me han solicitado que investiga esta empresa llamada bit savings será una empresa real o sea una estafa más yo soy Héctor y esto es mejorando tu futuro bueno para quien no haya entrado aquí a mis vídeos uso este formato para analizar donde analizo en primer lugar inversión y pagos plan de compensación sobre la compañía de evidencias y por último y lo más importante conclusión y consejos bueno inversión y pagos existen tres tipos de planes esta vez avance y superior los métodos de inversión son bitcoin ethereum litecoin bitcoin cash y dash inversión mínima para cada uno de los paquetes es de punto cero cero un bitcoin punto un bitcoin y para el superior medio bitcoin aquí me llama mucho la atención porque si te devuelven tu inversión al finalizar el periodo el periodo de maduración es durante un año divisa de maduración pues es en bitcoin pero cabe mencionar que te van a pagar según la divisa en la que invertiste la ganancia se va acumulando cada hora por eso los tengo en estos periodos pero para fines prácticos pues ésta se va de ganancia por día 3.6 por ciento 4.8 y 4.8 por ciento tasa anualizada es decir lo que el porcentaje no más de pura ganancia cuánto sería 1.314 1.489 y 1.752 esto claro si al final del año se supone que te deben entregar tu inversión inicial también tienen un plan de que si te quieres hacer un lado tienes 24 horas y te cobran como el 5 por ciento por retirarte mínimo de retiro es de punto cero 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 cinco bitcoin tipo de retiro es manual no te cobran comisión por retiro y las ganancias en un periodo son considerando estas inversiones mínimas bien inviertes punto cero cero uno acabarías con punto cero tres de catorce inviertos punto un bitcoin acabarías con 1.489 y por último si inviertes medio bitcoin acabarías con 8.76 bitcoin al cabo de un año teórico más tu inversión inicial no cuenta con gastos operativos el plan de compensación es un nivel significa que te pagan un nivel y la comisión que te ha por referido es del 5% bonos adicionales existe otro tipo el plan de representantes que te da el 10% de comisión por referido si cumples con ciertas condiciones como cantidad de inversión y como cantidad de referidos sobre la compañía tenemos que el dueño de la compañía es un tal ya que del cual pues no existe ninguna evidencia si buscas en google no vas a encontrar a la persona vincular a esta compañía ni fotos ni nada antecedentes pues no no tenemos actividad económica esto es bastante importante considerar porque se supone que hacen minería en la nube y se supone que tienen su planta en islandia por la situación de costos dicen que tienen registro en inglaterra y dan el número pero no aparece ningún documento no se pueden crear multicuentas o sea varias sólo puedes tener una por usuario e inició el día 3 de enero o sea que tiene una antigüedad de tres días esta página ahora vamos con las evidencias tenemos estas fotos de las supuestas minas que esto para serles honesto no se parece nada a una planta minadora se parece más bien a servidores de computación no sé si estoy en lo correcto pero a mi punto de vista a eso se parece más tenemos esta otra imagen también cabe mencionar que hice una búsqueda inversa y no encontré nada entonces está raro eso también tenemos que van a dar este tipo de tarjetas supuestamente de las miles de compañías o cientas que he visto que ofrecen tarjetas hasta ahorita son contadas pero en cripto no he visto ninguna que cumpla a excepción de lo que fue en su tiempo appcash y había unas tantas que no me acuerdo de los nombres el punto es que vice masterca emitieron un comunicado que ya no sé no iban a servir para criptos a partir de ese momento no he visto ninguna que sirva entonces se me hace importante ponerlo porque cualquiera puede poner este diseño pero realmente realmente no existe alguna hasta el día de hoy 6 de enero del 2018 bueno finalmente si la información que te estoy presentando te es de utilidad te agradezco tu suscripción vamos a conclusión y consejos va a dejar de pagar y es un ponzi si definitivamente y esto es porque las empresas que hacen minería en la nube de verdad están dejando de pagar los contratos en otras incluso están apagando las máquinas entonces es imposible que en y sobre todo las ganancias tan altas como 3 por ciento diario no por ejemplo una de las que si daba que si es minería real como lo es Genesis Mining no te da ni siquiera lo que invertías en dos años aquí estamos hablando de que estos señores te multiplican hasta como por 18 veces en un año entonces es totalmente absurdo lo que hacen para pagar es con el dinero de los nuevos inversores bueno aquí va el contrapunto puede tener ganancias con y si referir si si se puede ganar y sobre todo bueno aquí hay que saber que es un volado no sabes cuánto va a durar bien puede durar horas días meses semanas años definitivamente no tiene el potencial para durar años por la cantidad tan grande que están entregando creo que en el mejor de los casos podría durar un par de meses pues obviamente si puedes ganar refiriendo y si piensas usar ese método te sugiero que le sales con la verdad a la gente que sepan que se están metiendo que sepan que no existe ninguna garantía el estar aquí que en cualquier momento va a dejar de pagar y es un riesgo que debe correr bueno y si buscamos un perfil a que le recomendaría esta inversión sería un tipo de persona que ya haya invertido en páginas de este tipo las hip se llaman que dan alto retorno en poco tiempo y son de alto riesgo también que son personas que sepan que pueden perder en cualquier momento que sepan superar la frustración porque hay gente que busca que se frustra porque se pierden y también que si lo van a hacer pues lo hagan en al inicio de la página porque si lo hacen después conforme más avance el tiempo más riesgosa se va haciendo entonces si tú estás consciente de que el dinero no truene de la minería sino que truene de los nuevos inversores y estás dispuesto a apostar adelante el link está en la descripción si no esto es nuestro tipo de inversión al igual que el mío tampoco es mi tipo de inversión y pues definitivamente yo no invertiría aquí no se me hace demasiado riesgoso para ser honesto y creo que la mejor estrategia de inversión es hacer un único depósito y sacar todo lo que puedas pues eso sería todo por hoy les agradezco mucho por sus suscripciones sus comentarios por compartir y sobre todo les pregunto que van a hacer hoy por mejorar su futuro y sobre todo